Los reconocidos hermanos Castaño fueron uno de los hombres más peligrosos de Colombia en las décadas de los 80, 90 y principios de los 2000 por ser líderes y fundadores del terrible paramilitarismo que asoló al país. Estos trabajaron junto a Pablo Escobar y después de tener diferencias, decidieron unir fuerzas con otros carteles para terminar con su vida. En este video te narraré la historia de estos hermanos. Bienvenidos a Narraciones Criollas. Jesús Alberto Castaño González y Rosa Eva Gil de Castaño eran los padres de nuestros protagonistas. Además de estos, ellos tenían nueve hermanos más. Rosa, a los 14 años de edad, se casó con Jesús, la cual tuvo un matrimonio lleno de violencia, tristeza y muchos que la conocieron concuerda que ella y su familia no fueron felices. El 19 de septiembre de 1981, el Frente 4 de las Farc secuestró a Jesús Castaño. En una carta, pedían 100 millones de pesos por la liberación del hombre, a lo cual Fidel respondió, A pesar de que Fidel pagó 30 millones de pesos, su padre sería ultimado. Desde entonces, Fidel y Carlos alimentaron la idea de vengar la muerte de su padre. Los hermanos Castaño crearon grupos paramilitares como Los Tangueros, del nombre de la finca de Fidel Castaño, Las Tangas. Posteriormente, se denominaron como Muerte a Revolucionarios del Noreste, y los hermanos tuvieron nexos con el mundo del narcotráfico para así lograr su lucha continua contra el comunismo y las guerrillas colombianas. La vida de los hermanos fue la siguiente. Fidel Castaño Desde niño, se rebeló contra su padre y se fue de la casa a los 12 años con un circo ambulante que pasó por el pueblo, y este se tardó más de 5 años para regresar a Amalfi, su lugar de origen. En 1977, conoce a Pablo Escobar, el cual termina ayudándolo a introducirse en el tráfico de cocaína en el cártel de Medellín. Él era un hombre trigueño, alto y acuerpado. Pablo lo apreciaba por su capacidad militar y su ímpetu a la hora de combatir. Era discreto, callado y bien vestido. No fumaba y era deportista consumado. Trotaba hasta 10 kilómetros diarios. Castaño hacía el contraste con sus amigos porque no usaba carros pomposos o cosas semejantes. Podía incluso desplazarse en autobús, taxi, en carros sencillos o a pie. Él había comprado a un industrial una casa llamada Monte Casino, que al parecer de algunos constructores era la más bella de Medellín de aquellos tiempos. Allí tenía una colección de arte y de vinos que despertaba la envidia de sus socios. Él sería muy importante en las guerras colombianas de los años 80 y 90. Había incursionado en el narcotráfico y se había retirado tempranamente, dedicado a su gran fortuna a la ganadería y a la lucha contra la guerrilla, que siempre fue su obsesión. Fidel Castaño liberó varios grupos de autodefensa, el primero conocido como Los Tangueros, nombreado por su finca Las Tangas, el muerte a revolucionarios del noreste, MRN, y posteriormente crea las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU. Pablo Escobar le puso un apodo macabro, Fidel 2000. Según el capo, este había sido aproximadamente el número de muertos de la UP que él, con sus propias manos, había liquidado. A Fidel, quien también le decían Rambo, nadie le podía pagar las ganas de erradicar comunistas. Una leyenda afirma que su hermano menor Carlos, en venganza por haber asesinado a la hermana menor de todos ellos, Rumualda, fue quien le quitó la vida. Carlos, hablando sobre este tema en entrevistas de una manera teatral, se ponía los dedos a la altura del pecho, relatando cómo acabó con su vida. En sus memorias, narró cómo él mismo exhumó el cadáver. Decía que mientras sacaba los restos, caía un diluvio despiadado. Pero no contó más detalles. No describió el lugar y solamente fue una de esas frases huecas que al menor de los castaños le encantaba decir. Sobre Fidel, existen rumores y teorías de que aún está vivo. Se cree que había fingido su muerte y para no pagar ninguno de sus crímenes, había viajado a Israel donde tenía un terreno y que incluso viajaba con otra identidad a Portugal. En 1994, Fidel fue herido durante un combate contra un frente de las Farc. De acuerdo con una de las versiones o con un reducto del Ejército Popular de Liberación, según otras. El paramilitar había sido recogido por un helicóptero militar en la mitad del combate y llevado herido al Hospital Militar Central, en donde se recuperó. Se cree que después de pasar unos días allí, salió caminando por la puerta principal del centro médico. Muchos periodistas han investigado sobre este hecho y nunca han dado el dictamen final de que está vivo o que está muerto. Algunos sí afirman que murió en este enfrentamiento con las Farc, otros afirman que fue su hermano Carlos que lo liquidó y por último, como ya lo vimos, que fue llevado al centro hospitalario donde se salvó de morir y ahora está viviendo en Asia o en Europa. Vicente Castaño José Vicente Castaño Gil era conocido como El Profe, debido a sus conocimientos agropecuarios que lo asemejaron al personaje de la televisión colombiana, el profesor Yarumo. Vicente estaba vinculado al negocio del narcotráfico desde la década del 90, cuando, siendo comandante de las AUC, empezó a vender bloques de paramilitares a narcotraficantes que buscaban evitar la extradición a Estados Unidos. Es acusado de haber sido quien ordenó el asesinato de su hermano Carlos Castaño, debido a que éste buscaba el apoyo del gobierno de Colombia para prevenir la entrada de los narcotraficantes a las AUC. Él se desmovilizó de las AUC el 3 de septiembre del 2006 con el bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia, pero regresó a la clandestinidad después de que en agosto del 2006 el gobierno ordenara la reclusión de los jefes desmovilizados en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Antes de su desaparición, Castaño comunicó que iba a revelar nexos de empresarios con los paramilitares. A él se le atribuye ser el fundador junto a Daniel Rendón Herrera, Álex Don Mario, de las Águilas Negras, grupo narcoparamilitar creado después de la desmovilización de las AUC y que estuvo ligada al tráfico de drogas. Aunque está desaparecido desde el 2006, llegándose a especular sobre su asesinato, Vicente Castaño es buscado no solo por las autoridades de Colombia, sino también por el gobierno federal de los Estados Unidos, que lo acusa de ser uno de los máximos jefes de las extintas autodefensas, organización que la cataloga como terrorista extranjera y es responsable de la producción de cocaína y del transporte de los envíos de varias toneladas de drogas hacia Estados Unidos. Varias personas han dicho que Vicente Castaño está muerto. Sin embargo, desconocen o no han revelado la localización de sus restos, por lo que la justicia no ha podido corroborar la versión. Según un hombre de confianza de los Castaño, Vicente habría sido liquidado o se suicidó al verse perdido. Sin embargo, se cree que Vicente no está muerto, ya que él le había dicho que si el proceso se rompía, él se escondería como las ratas en las alcantarillas y nunca más le volvería a dar la cara al país. También a Vicente se le impidió el cierre de los procesos penales en su contra, ya que hasta la fecha no aparece en las bases de datos de personas desaparecidas del Instituto Nacional de Medicina Legal, como tampoco cuenta con decisión administrativa ni judicial en la que se tenga soporte el esclarecimiento de la desaparición o de su muerte. Es decir, para la justicia colombiana, Vicente Castaño no está muerto. Carlos Castaño Desde los 16 años, Castaño ingresó a un grupo de autodefensas junto con su hermano Fidel. Con las amistades políticas, militares, policiales, delincuenciales y empresariales labradas por Fidel, Carlos agrandó todavía más sus bandas de asesinatos. Cubrió con ellas casi todo el territorio nacional y las denominó Autodefensas Unidas de Colombia. Él ideó la manera de venderles franquicias de la organización a los más poderosos narcotraficantes y con ellos inundó de sangre a Colombia. No obstante, un par de aliados suyos lo enfrentaron por creer que había desvirtuado del todo la esencia contraguerrillera de las bandas que habían formado entre todos y se desató una guerra intestina que Carlos Castaño Gil y sus nuevos aliados, los narcotraficantes, ganaron. Carlos Castaño contrajo matrimonio en 1990 con Paula Restrepo, de quien se divorcia en 1992, hastía del mundo del paramilitarismo. Pero con esta, tiene dos hijos, Lina y Carlos. Posteriormente, se casó en segundas nupcias con la exreina de belleza Karina Gómez Toro. Con ella tuvo una niña, Rosario María, que nació con una enfermedad conocida como maullido del gato. Se trata de un atraso debido al cual los niños que lo padecen maullan sin consuelo y esto los llevó a él a parecer unos arrestos de locura y desenfreno peores de los que se le conocían. Lloraba y se golpeaba la cabeza contra las paredes al oír chillar a su pequeña hija. A los 29 años de edad, en el 94, Carlos reemplazó a su hermano Fidel en la comandancia de las ACCU tras la supuesta muerte de éste a manos de la guerrilla. Sin embargo, se las arregló para mantener en secreto la muerte de su hermano durante cinco meses mientras lograba la confianza de las autodefensas que éste mismo comandaba. Él asumió el control de 20 frentes de las ACCU que operaban en el norte del país, asolando los campos en busca de guerrilleros y sus colaboradores. Con el tiempo, sectores de las AUC se involucraron más en el negocio del narcotráfico contra las órdenes de su líder. En efecto, Carlos Castaño se oponía ferozmente a la producción y exportación de cocaína debido a que eran hechas a espaldas suyas y de otros comandantes y por ello había expresado sus intenciones de negociar con las autoridades de Estados Unidos, por lo que se ganó la enemistad de varios comandantes de los diferentes grupos que conformaban estas AUC, entre ellos Ernesto Báez, quien era una de las personas más cercanas a él y también de su propio hermano Vicente, así como Don Berna, Macaco y entre otros. En julio del 2003, Castaño anunció su desmovilización dentro del proceso que adelantaba el gobierno de Álvaro Ulibe Vélez con las AUC y por primera vez ante las cámaras pidió perdón por lo que él denominó excesos lamentables y dijo que el ciclo de violencia se debe detener y reiteró sus intenciones de enfrentar a la justicia de los Estados Unidos. El 23 de agosto del 2006, informantes relataron a la Fiscalía General de la Nación que Carlos Castaño fue ajusticiado en abril de 2004 en una finca cercana a Santa Fe, Antioquia, por Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, guardaespaldas de su hermano Vicente, quien al parecer recibiría órdenes de este. Un jefe paramilitar preso en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí está seguro de que Vicente Castaño fue maquiavélico a la hora de matar a su hermano. Se aseguró de que entre los elegidos para asesinarlo estuvieran los paramilitares que más lo odiaron. Uno de esos hombres, alias Móvil 5, fue el encargado de dispararle el tiro de gracia para ultimar su vida. Monoleche, El Mono y Móvil 5, quienes comandaban la operación, se fueron detrás de Carlos hasta un depósito de granos en la tienda. El Ibarido, una de las balas lo alcanzó antes de saltar y además no se reponía de una fractura que había sufrido en un brazo. Monoleche le hizo un disparo y lo neutralizó. Lo arrastró y lo llevó hasta un sitio despejado. ¿Quién dio la orden de matarle? Le preguntó a Monoleche. El profe, su hermano Vicente. ¿Usted se le torció la organización? Respondió Monoleche, antes de entregárselo a Móvil 5. Móvil, hermano, por favor no me mate. Hermanito, llame a Vicente y yo le explico todo a él. Esto es un malentendido. Por favor, se lo suplico, no me mate. Piensa en mi hijita. Dígale al profe que piense en mi mamá. Le rogó Carlos a su victimario. Una vez muerto, Monoleche le avisó a Vicente a través del radiotelefono. Listo patrón, el parque ya está limpio. El mismo Monoleche se encargó de llevar el cadáver hasta el platón de una de las camionetas. Lo taparon con hojas de plátano y de palma. Dos años después, lo que se creyó eran sus restos mortales, fueron encontrados y sometidos a una prueba de ADN que lo confirmó como suyos. No obstante, la Corte Suprema de Justicia rechazó la validez de esas pruebas y en 2008 lo declaró vivo al condenarlo como responsable de la masacre de Maripán. La orden de arresto por estos hechos están vigentes todavía. En 2009, un piloto que había manejado el helicóptero oficial de la gobernación de Antioquia contó que había recibido una orden oficial de llevar a la esposa de Castaño Gil con la niña enferma hasta Costa Rica. En donde ella le contó que se reuniría con su esposo para poner a la hija de ambos en manos de los mejores médicos del mundo en el manejo del maullío del gato. Ella, según el piloto, le contó que estos especialistas estaban en Israel y en Estados Unidos, haciendo alusión de que posiblemente será mentira de que Carlos Castaño esté muerto. Creación y militancia en los perseguidos por Pablo Escobar Fidel se movía dentro de importantes círculos de la mafia, llegando a ser muy cercano a Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha durante la década de los 80, tiempo en el cual Fidel había traficado con cocaína de la mano del capo del cartel de Medellín. No obstante, la cercanía de estos se rompió cuando Escobar, mientras estaba recluido en la catedral, ordenó el asesinato dentro del penal de dos de sus principales socios, Galeano y Moncada, que eran buenos amigos de los Castaño, razón por la cual Fidel y Carlos, temiendo que el capo los asesinara, decidieron colaborar con la creación de los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, que en colaboración con el grupo élite de la policía y de los hermanos Orejuela del cartel de Cali, lograron localizar y dar de baja al capo. Estos también se asociaron con otros delincuentes, la policía, el ejército y la desaparecida policía secreta, DAS, para cometer los magnicidios de los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Jaime Pardo Leal, y lo mismo que de otras personalidades, como los ministros de justicia, Rodrigo Laraonilla y Enrique Loumorta, el coronel de policía Jaime Ramírez Gómez, o el senador Manuel Cepeda. El poderío y el terror que sembraron estos hombres en Colombia fue algo descomunal. Ellos, durante un par de décadas, escribieron parte de la historia violenta que se vivió en el país y, aún hoy en día, que tiene heridas abiertas en muchos habitantes colombianos. Espero les haya gustado el video, recuerda a dejarnos tu like y comentario. Esto fue Narraciones Criollas.